León, León, estoy muy nerviosa, no sé si voy a poder. Tranquila, no pasa nada. De hecho, este es el único momento donde podemos estar juntos. Y es pesarnos los sentimientos. Vamos a disfrutarlo. Sí, hay que hacer eso. Los maravillosos Violeta y León. Cuando se quiere cantar, no importa nada lo que quiero, es cantar y bailar. Algo suena en mí, algo suena en vos, muéve tu cuerpo, muévelo. Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí. Si hay duda, no hay duda. La única verdad está en tu corazón. Si hay duda, no hay duda. Se hace claro el camino. Llegaré a mi destino. Todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!